Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Tenemos la nueva actualización, el nuevo DLC de Railway Empire que se llama Crossing de Andes, Cruzando los Andes y esta vez está ubicado en Sudamérica Como veis aquí, esta es la selección de escenario Aquí lo tenemos, Sudamérica y dentro de él tenemos como tres fases La primera se llama Capital Externo estaría ambientado en Argentina La segunda pues sería Varones del Café está más ambientado en la zona de Brasil y el último y el más difícil, pues Coronador de Cumbres que me imagino que será por toda la zona Comunicar toda la zona de los Andes con montañas que hay por ahí tendremos que hacer muchos puentes, muchos túneles para salvar todos los desniveles Así que bueno, vamos a intentar jugarlo vamos a empezar por el primero con la zona de Argentina y el mapa de capitales bueno, el mapa no, la misión de capital externo y bueno, como veis estamos en la versión 1.6 del juego han metido diversos cambios como que ahora los personajes que escoges que son los dueños de la empresa de ferrocarril pues tienen más atributos normalmente tienen dos positivos y dos negativos no los he probado en profundidad pero creo que sí, antes solo tenía un rasgo positivo te daba una ventaja, ahora tienen dos y dos o sea que se contrarrestan y bueno, es por meter un poquito más de profundidad al juego vale, también ha hecho mejoras de estabilidad en el juego mejoras en los cruces evidentemente han añadido este contenido pero bueno, vamos a jugar ya y a ver cómo va esto empezamos en la ciudad de Buenos Aires esto lo dejamos así y esto es lo que os decía no podemos seleccionar a otro para este escenario el cono del pop, eficacia promocional y por contra tenemos fanático de la seguridad y caótico vale, pues le vamos a llamar Melchian y Renfe vamos, empuje nuestros ferrocarriles estropeados así que vamos allá a ver qué tal va he estado intentando ajustar el audio no sé qué tal estará me llamo William Clark y represento los intereses de los inversores que compraron este negocio recientemente bueno, vale permíteme dejar algo claro de partida estoy aquí para enseñarte cómo hacer negocios no para llevarte de la mano te daré una serie de directrices que deberás seguir a toda costa sin embargo, tu fracaso no sería tan negativo todo el mundo es sustituible el negocio de pasajeros está generando los mayores beneficios así que deberás centrarte en eso primero vale, ¿algo más? no, ya está perfecto, pues después de esas directrices ¿cuáles son los objetivos que tenemos que completar? 1900, estamos ya en 1900 el 5 de enero de 1900 conectas 7 ciudades a tu red ferroviaria en 1901 transporta un total de 1000 pasajeros en 1902 valor de empresa de 2 millones y en 1903 conseguir un beneficio trimestral de 250.000 con el transporte de pasajeros bueno, vamos allá vale, tenemos que conectar 7 ciudades bueno, pues entonces vamos a ir poquito a poco conectándolas esta yo creo que puede venir bien quizá por aquí y vamos a ir a lo fácil y sencillo y barato venga, por aquí y evidentemente pues vamos a empezar con unas líneas bastante simples para no gastarnos demasiado dinero torre de suministro evidentemente establecemos pues un tren de Buenos Aires a Rosario añadimos locomotoras solo tenemos la Kingston Mayer, creo que se llama y allá vamos vale, el siguiente paso sería quizá Córdoba Bahía Blanco Viezma pues que esto está bastante aislado Santiago me imagino que esto será Santiago de Chile Coquimbo ¿qué más tenemos por aquí? Iquique La Paz Ica Cusco Lima bueno, esto ya es Perú y por aquí Trinidad Iba, Corumba esto debe ser Brasil ya a ver, ¿qué hay por aquí? Curitiba sí, esto es Brasil Porto Alegre eso es Brasil Montevideo sigue siendo Argentina ¿podemos ir hasta Montevideo? no, lo tenemos bloqueado vale, entonces la siguiente ciudad a conectar pues quizá sea Córdoba y de Córdoba hacia el sur no tenemos demasiada cosa Santiago por aquí podríamos mandar una vía un túnel vale, pues esta estación casi vamos a ponerla así que pueda salir hacia el norte y hacia el sur Tucumán vale venga, pues vamos a conectar esta también vamos a intentar conectar las ciudades rápidamente a ver vale algo así podemos hacerlo bueno, yo creo que así está bien vale otra torre de suministro y vamos a poner otro tren evidentemente que conecte Rosario con Córdoba bien de aquí podríamos ir hacia Tucumán o casi nos venimos hacia el sur a Bahía Blanco y Vierma aquí tenemos otras dos ciudades vale pues venga pues Bahía Blanco vamos a cumplir este primer objetivo rápidamente a ver aquí ya es más complicado esto pero bueno yo creo que 284.000 bueno yo creo que así está bien ya nos quedamos casi sin dinero y aquí a lo mejor necesitamos un par de torres de suministro no vaya a ser que que no sea suficiente solo una venga pues conectamos Bahía Blanco con Buenos Aires y nos llegará el dinero para conectar Vierma con Bahía Blanco a ver esto en principio para aquí podríamos simplemente traer recursos hombre conectarlo con concepción pero bueno hay que hacer túnel si esta zona es complicada de comunicar bueno así que vamos a hacer algo así a ver si el desnivel aquí es que estoy viendo esto por aquí a ver si lo sacamos por aquí el desnivel nos viene nos viene algo mejor vale esto va a ser complicado de comunicar mira 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 ya la aquí se nos va de presupuesto a ver si pues va a estar complicada esta vale esto por aquí en principio podemos así estaría bien no tenemos demasiado desnivel pero esto sí que es más complicado porque aquí tenemos un valle a ver cómo podemos hacer para quizás sacándolo por aquí podemos reconstruir la sí podemos reconstruir la estación a ver vamos a ver aparte creo que te devuelven el dinero a ver si reembolso de 40.000 vamos a cortar un cachito aquí de vía y vamos a intentar hacer la estación pues en una zona más fácil para sacar las vías después vale esto así quizás nos quedamos un poco cortos bueno a ver yo creo que podemos hacer algo mejor si quitamos esto lo ponemos así a ver ahí me enganchas no sí vale ahora con túnel no túnel puente ahí 4% desnivel 2 1 vale yo creo así está bien y ahora vamos a intentar comunicar esto a ver si nos llega el dinero 109.000 va a ser complicado con 10 más por aquí por aquí también tenemos un puente de la leche pero podemos arreglarlo un poquito 190.000 y el resto de la vía pues a ver si este puente también lo acortamos un poco y vamos a buscar lo más barato 156 ahí no esto mejor así y aquí a ver si podemos hacer algo 158 pues nada si lo subimos pues yo creo que así lo que pasa es que no nos llega el dinero pero nada vamos a pedir vamos a pedir algo de crédito que yo creo que tampoco tampoco tenemos que ir al límite con el dinero porque estamos bastante mal y ahora para empezar pues pues casi que lo necesitamos no y aparte tenemos muy poco margen para para conectar las ciudades vale este ya está en marcha transportando carne y creo que todavía no pusimos ninguno aquí ¿verdad? ah pues sí sí pero no terminamos buenos aires ah Bahía Blanco perfecto vale ya está en funcionamiento y como vamos tenemos 5 ciudades 5 ciudades y ahora llega lo complicado podemos irnos hasta corrientes y de corrientes y de corrientes no hay nada más Potosí Santa Cruz Corumba Viedma Crece vale a ver desde Rosario hasta corrientes ¿cuánto nos valdría una vía? que saquemos desde aquí hasta aquí bueno 600.000 que habría que habría que mirar de hacerlo mejor claro porque todo esto por aquí ahí ya te baja 148.000 vale unos 200.000 más o menos a lo mejor podemos hacerlo algo mejor y desde Tucumán hasta aquí a ver pues esta parece un poco más barata así que nos vamos a venir a Tucumán así en medio de la selva aparece esto y Tucumán vendríamos a a Salta sí yo creo así lo completaríamos vale pues vamos a poner esto por aquí y a ver como hacemos esto ya se nos empieza a complicar porque ahora sí que tenemos que hacer o hacemos una vía una estación más grande que yo creo que puede ser una opción sí vamos ahí la puse al revés y no nos llega el dinero claro que no no nos llega el dinero pues no sé vamos a pedir evidentemente otro crédito porque si no 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 vamos a a cumplir nuestros objetivos vale entonces vamos a quitar esto de aquí espera un segundo este bueno vamos a esperar a que llegue ese tren vamos a esperar a que llegue este tren revisor pues casi en este tren nos viene bien un revisor y que más que más tenemos por aquí blanco vierna eso está transportando mercancía aquí algo de pues buenos aires rosario a lo mejor también un revisor nos viene bien vale 7 de marzo vale este tren ya está saliendo entonces creo que me voy a cargar esta estación y vamos a hacer aquí una estación doble vale aunque esto es una solución provisional a ver vale 939 a lo mejor la podemos hacer un poquito más más barata 169.000 ahí 167 66 65 160 159 158 vale ahí seguimos ahí ya se nos va de precio 150 150 150.000 le acortamos también unos cuantos kilómetros vale pues y si quitamos esto de aquí vale pues no no era la solución 152 152 ya la liamos ya la liamos ahí 150 vale pues así así perfectamente aquí también vamos a tener que poner par de torres de suministro una por ahí quizá otra por aquí y un tren evidentemente de Córdoba a Tucumán y ahora sí que necesitamos ganar un poquito de dinero para venir hasta hasta Salta tenemos 6 ciudades como que 4 ah vale 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 sí ya lo sé porque la lié aquí esto todavía no lo completé ahora sí ahora deberíamos tener 6 vale y lo siguiente será esperar a tener un poco de dinero para conectar Salta con Tucumán y completaríamos el primer objetivo vale 30.000 esto sube muy despacio estamos en marzo yo creo que nos nos dará tiempo de tener capital suficiente para 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 unir las 7 ciudades vale esto también va a ser complicado hay que mirar por dónde por dónde lo vamos a enviar porque mirad todo el desnivel que tenemos aquí quizá por aquí venga mejor sí yo creo que por esta zona tenemos menos menos desnivel aunque tengamos que línea ferroviaria inválida ¿por qué? Rosario Rosario Córdoba a ver Rosario Córdoba Córdoba Tucumán sí yo creo que va bien vale ya tenemos algo de dinero podemos poner la estación en Salta y casi vamos a mandar los trenes por ahí a ver 8% desnivel 5 por aquí va mejor vale 306.000 esto tenemos que mejorar el coste de la vía ahí ya nos bajó un poquito 250.000 a ver si podemos mejorar esa inclinación 2% a ver 2 37 ahí y aquí claro es que esto tiene mogollón de inclinación 8% desnivel 5 3 2 hay un 1 aquí un 2 incluso si bajamos así un poco 4 2 más del 4% no quiero poner de desnivel vale ahí estamos en 226.000 si quitamos esto pues 262.000 con el mismo desnivel así que prefiero dividirlo en dos tramos vale ahí estamos en la misma ahí estamos en la misma no sé no sé cómo lo había hecho esto vale algo así 3 6 4 4 232.000 vale pues ahí ahora tendremos que esperar un poquito a tener dinero ya es que podemos empezar a desbloquear nada garra 86 kilómetros por hora algo mejor que esta ¿qué más tenemos? bueno claro la que más nos interesa es esta 140 por hora la Super Hudson también que la he utilizado en otros mapas la Hudson y la Super Hudson Tucumán crece perfecto de momento no podemos desbloquear nada evidentemente la que más nos interesa es es la Diesel exportaciones al vender locomotores sí hombre esto que las vamos a cambiar nos viene perfectamente y de momento se lo empujamos nosotros vale genial porque el dinero ya veis que brilla por su ausencia vale así que lo primero que tenemos es que Fogonero desbloquear será la Garrat y después compartimento de personal vale a ver si vamos a por la Mikado la Santa Fe bueno ey aquí ya podemos hacer algo vale pues vamos a por la garra venga perfecto y podemos contratar a personal cuál es la línea que más dinero nos está dando Buenos Aires Rosario venga pues a ver si podemos bien los trenes de pasajeros ya están circulando ahí debes saber que mis jefes han invertido mucho dinero en esta compañía me aseguraré de que les ofrezca el retorno adecuado aligeraremos el exceso de beneficios de forma periódica asegúrate de tener las reservas de capital adecuadas vale pues hemos transportado mil pasajeros nos queda por conectar a una ciudad y tenemos que tener pues no sé capital nos van a quitar dinero aquí que pasa bueno de todas formas tenemos que hacer una inversión todavía de 232 mil más las las torres de suministros o sea unos 300 mil pero bueno un revisor también Bahía Blanco Viezma está dando beneficios vamos a ponerle también un revisor que así también se nos incrementa un poquito el beneficio vale y a ver si conseguimos el dinero es que tampoco podemos pedir más créditos ni ni tenemos dinero para pagarlos venga por Dios rápidamente estamos en agosto ya uy que tensión que esto se nos empieza a complicar vale vale ahora sí ahora sí 304 mil perfecto de hecho esto ha sucedido más rápidamente de lo esperado vale pues ya tenemos los dos primeros objetivos conectados o sea las siete ciudades conectadas a la red ferroviaria mil pasajeros ahora consigo un valor de empresa de dos millones pues vamos a por eso esto solo nos queda invertir vamos a poner este tren en funcionamiento y ahora vamos a establecer pues las líneas como a mí me gustan para poder tener varios trenes a la vez cubriendo distintas rutas vamos a poner la gárrate aquí y esto que está transportando ah mira 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 que bien que bien pues evidentemente un pasajero o sea un revisor ahí vale fogonero bueno y aquí lo que tenemos que empezar a hacer también es edificios de mantenimiento que ya no nos llega el dinero vale reduce los gastos semanales el personal del tren un 20% perfecto luego vamos a por la Berkshire 284 incluso bueno esta es para mercancías la ha micado pero tenemos que desbloquearla para seguir con el avance para los eléctricos por aquí abajo también tenemos cosas interesantes vale y bueno casi voy a poner un edificio de mantenimiento aquí un 80% hay algunas partes del gobierno que se están quejando de esta compañía afirman que la empresa no transporta las suficientes mercancías para acelerar el desarrollo de las ciudades vale desarrollo sostenible no me hagas reír este es un negocio moderno y centrado en los beneficios no una obra de caridad vale y que nos quieren pedir con eso principio nada estamos cerca de conseguir el valor de empresa de 2 millones de hecho lo vamos a conseguir ya si no si no pasa nada raro y aquí deberíamos poner también un edificio de mantenimiento vale más desbloqueos Berkshire esta estaba bien no estas son 102 y estas son o sea 102 de tracción y 86 kilómetros hora pues vamos a cambiar todas las locomotoras que bonito nada se interpone en el camino del primer retorno mis superiores estarán encantados sigue supervisando tus tareas mientras informo de las buenas noticias vale si informa informa nos ha quitado 220.000 vale o sea que ya no podemos cambiar todas las locomotoras a la Berkshire bueno pues nada inventor revisor revisor pues tenemos que esperar un poquillo es que esto de que nos dejen sin dinero también vale ¿qué nos vamos a necesitar? pues casi Buenos Aires seguramente necesite crecer pero a ver a ver si conseguimos alcanzar el beneficio trimestral si no iremos haciendo inversiones ahora sí que tenemos pues tres años tenemos todo 1901 1902 y todo 1903 así que bueno pues si en un año hemos alcanzado 217.000 malo será que en tres años no tengamos más beneficios aparte cambiando las locomotoras que vaya más rápido y todo eso pues pues como se dice también cuanto más rápido van con esos números tan positivos se puede justificar un pequeño retorno de nuestros beneficios no te importa ¿verdad? no que me va a importar si te soy sincero no me preocupa demasiado como financies los retornos en el futuro emite bonos o vende algunas locomotoras lo principal es que los números cuadren vale muy bien sigamos tenemos que expandir nuestro mercado y he abierto una oportunidad para ello hace años que se planea una conexión ferroviaria a través de los Andes entre Chile y Argentina pero hasta ahora nadie ha sido capaz de construirla hasta ahora ¿tengo que explicártelo? pues no no hace falta que me lo expliques que ya lo hemos pillado vale tenemos menos 84.000 y nos han dado los nuevos objetivos ya que cumplimos los objetivos de rentabilidad ahora tenemos que centrarnos en la expansión conectar Buenos Aires y Santiago conectar 10 ciudades ya tenemos 7 un millón en efectivo y un beneficio trimestral de 500.000 en el transporte de pasajeros bueno vale pues yo creo que eso todo lo vamos a hacer ya en el siguiente capítulo esto fue más rápido de lo pensado bueno así llevamos 27 minutos así que esta primera parte esta primera toma de contacto con el DLC de Crossing de Andes pues ha estado bastante bien hemos cumplido los objetivos más rápido de lo que pensaba y ahora necesitamos un poquito de dinero un poquito de dinero para para seguir avanzando y seguir construyendo líneas a ver tenemos que construir una conectar Buenos Aires con Santiago vale a través de los Andes quizá por aquí podamos hacer una conexión desde Córdoba hasta aquí o hacemos una línea directa a Buenos Aires pues no lo sé no lo sé lo voy a pensar lo voy a pensar a ver investigaciones podemos aumenta la tasa de transporte por vagón de mercancía eso de momento mercancías no estamos moviendo mucho así que vamos a esperar a juntar un poquito más pues habrá que mirar qué hacemos pero eso va a ser en el siguiente episodio espero que os haya gustado estos primeros pasos en el DLC Crossing de Andes si es así y si os gustó el capítulo pues ya sabéis que los likes se agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio ya sabéis que no os digo adiós sino hasta pronto